Música 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 Cami para mi Dame tu carico Tu carico es para mi Ay por tu querer Yo viviré Dulce ilusión Dami te daré tu carico Tu carico es para mi Ay ay Porque sin ti yo moriré ¡Agua te grita el flor! ¡Aplausos! Hay que comenzar la semana de la mejor manera y con buena música. Salsa Gita está con nosotros, chicos. Siempre es un gusto tenerlos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, querida Nicole. La verdad que para nosotros también un gusto estar aquí. Nos sentimos parte de la casa de aquí de Bolivisión. Y bueno, ¿no? Con esta linda canción, que es apenas una partecita de lo que van a poder vivir este 23 de septiembre. Te cuento que vamos a estar en la Serenata de Santa Cruz. Muy bien. En la Feria Exposición. Buenísimo. Así es. Y también invitar a toda la gente linda este miércoles, todos por la chiquitanía en el Coliseo de la Villa Primero de Mayo. Va a haber un gran evento este miércoles, precisamente, ¿no? Como 40 artistas van a haber entre artistas y grupos invitados. La verdad que va a estar espectacular. A partir de las 11 de la mañana vamos a estar esperando a toda la gente linda que quiera apoyar este evento. Bueno, es un festival de orquestas, entonces, por la chiquitanía, ¿no? Más de 40 grupos van a estar presentes. Así es. La entrada tiene un costo, ¿eso va a ser entonces donativo? Solamente cuesta 20 bolivianos. Ya. 20 bolivianos la entrada, así que todos están invitados porque esto es para un bien, ¿no? Y aprovechar también, si pueden llevar algo también que va a ser de... Así es, que la gente necesita tanto ahorita, ¿no? En la chiquitanía están todos invitados también a llevar todas las cosas que estaban pidiendo en este momento, ¿no? Y, bueno, no, la verdad que va a estar espectacular. 40 artistas entre orquestas, grupos. Muy bien. Y, bueno, artistas reconocidos, así que no se los pueden ver. Ahí nos vemos entonces para bailar y disfrutar con Salsa Hit. Así es. Y este festival de orquestas, todos por la chiquitanía. Gracias por venir, vamos a continuar con más. Gracias.